Hola, mi nombre es Daniel Paracha y con Planeta Analógico queremos dejarte este video para que escuches la diferencia entre un Aston Origin y un Aston Spirit. La idea es que puedas comparar cuál es la situación, cómo te grabaste, en cada caso si te hubieses comprado un Aston Origin o si te hubieses comprado un Aston Spirit. Espero que lo disfrutes. En el ejemplo vamos a estar pasando por una Audi en sono, aprovechando que tiene la posibilidad de pasar por un prevalvular, lo vamos a utilizar. Con mi pasión de carnaval y una lágrima de cristal rezando para que acabe la noche. Y tal vez seas vos la que no ve mi corazón, tal vez seas vos la que lave todas mis heridas. Esperamos te haya servido el contenido de este video y te ayude a elegir cuál de estos micrófonos te querés comprar. Compartí el video con tus amigos y no dejes de seguirnos y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.